Hola, en este vídeo vamos a hablar de los resultados de la empresa Barón de Ley del primer semestre de 2013. El grupo Barón de Ley, creado en 1985, se dedica mayoritariamente a la venta de vino y está compuesto por las empresas Barón de Ley, El Coto de Rioja, Finca Museu, Bodegas Máximo, Viñedos Barón de Ley y Dehesa Barón de Ley, dedicada a la curación de jamones, paletas y lomos ibéricos de bellota. El 51,7% de las ventas las realiza en España, un 6% menos que al final de 2012, el 31,8% en el resto de Europa y el otro 16,5% en países del resto del mundo. Poco a poco el mercado exterior aumenta su peso, concretamente ha aumentado un 13% las ventas en relación con el año pasado y viendo la evolución negativa del mercado interior, no es de extrañar que siga apostando por expandirse hacia el extranjero. Respecto al balance, hay que tener en cuenta que, como ya se comentó en el anterior post, la empresa tiene invertido el exceso de liquidez, 120 millones de euros a largo plazo, en depósitos a plazo fijo y deuda pública española e irlandesa, dejando a corto plazo la liquidez necesaria para el mantenimiento del negocio. El resultado es un aparente deterioro de sus ratios fundamentales comparados con los de antes de realizar esta operación. Aún así, continúan siendo excelentes. La liquidez sube hasta 1,29 puntos. La solvencia representa el 57,76% del patrimonio neto y el endeudamiento, si se tiene en cuenta el dinero invertido a largo plazo, continúa siendo negativo. El fondo de maniobra sigue siendo positivo y mejor que el año pasado, lo cual es bueno tal y como vimos en el vídeo sobre el fondo de maniobra. Tanto las existencias como la partida de clientes han disminuido y eso se nota en que ha necesitado menos capital circulante para funcionar y, por lo tanto, el flujo de efectivo de las actividades de explotación ha mejorado. Su valor teórico contable actual es 38,34 euros por acción. En abril compró 202.951 acciones, lo que incrementa su autocartera hasta el 4,78%, que no tardará en amortizar en beneficio de sus accionistas, lo cual hará que el valor teórico contable aumente hasta unos 39,90 euros. En cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias, las ventas han aumentado un 5,7% respecto al mismo periodo de 2012, por el buen comportamiento de las exportaciones que compensan la floja evolución del mercado interior. El resultado de explotación disminuye hasta los 8,5 millones de euros, por el mayor porcentaje de los aprovisionamientos y por el deterioro de enajenaciones del inmovilizado. Sin estos deterioros, sería mejor que el año pasado. Gracias a los ingresos por el exceso de liquidez, el resultado antes de impuestos sube hasta los 12,9 millones de euros, que aunque es inferior al del año pasado, recupera el deterioro por enajenación del inmovilizado. Sin tener en cuenta los resultados extraordinarios y teniendo en cuenta una tasa impositiva correcta, el beneficio neto por acción para este primer semestre es de 1,76 euros. Visto los resultados del primer semestre, creemos que debemos aumentar las previsiones del anterior post y aunque no somos tan optimistas como el consenso del mercado, sí que creemos que podrá terminar el año con un beneficio neto por acción de 3,70 euros, un cash flow de 5,10 euros, de los que una vez descontados los gastos para el mantenimiento del negocio, quedarán libres para el accionista unos 4,64 euros, lo que representa que al precio actual de 55 euros la relación EV flujo de caja libre es de 8,74 veces, que es inferior a ratio de los últimos 5 años, lo que indica que si la previsión es cierta, hace mejor inversión el que compra que el que vende a ese precio y lo lógico sería verla cotizar dentro de poco tiempo por encima de los 60 euros. Lógicamente esto no es una recomendación de compra, simplemente es una interpretación personal de la información que la empresa comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y nada impide que se pueda comprar más barata. Gracias por escucharnos.